¡Gracias! Inicialmente agradecemos a la Universidad del Cauca por permitirnos realizar este tipo de trabajos inmersos en la práctica de los estudiantes de ciencias del turismo. Bien, aquí les voy a hablar un poco sobre el contexto donde nosotros vamos a desarrollar este trabajo. El contexto es la ciudad de Popayán ubicada en el país de Colombia al suroccidente del mismo. Esta ciudad ha sido reconocida por la UNESCO a través de diferentes prácticas. Una de ellas es de la gastronomía y otra es la parte de la Semana Santa. De esa manera, nuestro trabajo de investigación que vamos a presentar aquí se denomina la inseguridad de los turistas en torno al sector histórico de la ciudad de Popayán, Colombia. Y quienes conforman este equipo son la doctora Jacqueline Villota Enríquez, quien les habla, la magíster Luz Marina Ardila, los estudiantes Daisy Lazo, Camilo Restrepo, David Meses, Diana Arias y Juliana Montenegro. Nuestra pregunta de investigación surge a través de tres grandes ejes. El primero sobre seguridad turística que nos habla, seguidamente el de la información y finalmente el de la seguridad física de los turistas. A través de estos tres grandes ejes se plantea la pregunta de investigación, la cual consiste en cómo la manzana 99 ubicada en el centro de la ciudad de Popayán afecta a la seguridad física de los turistas extranjeros. Entonces, dado todos estos tres ejes, vemos cómo los turistas son afectados o se ven afectados a través de la inseguridad de la ciudad dentro de un sector específico. Y es así como hemos trazado tres grandes pilares para nuestros referentes teóricos. El primero de ellos es el Departamento Nacional de Estadística, el cual se enfoca en cifras y en estadísticas referente a hurtos y asaltos donde los turistas han sido víctimas. Tenemos aquí dos periódicos, el Nuevo Liberal, que es de la ciudad de Popayán, y el Diario de la República, donde encontramos noticias y reportes sobre las situaciones que viven los turistas. Y tenemos aquí algunos autores, como por ejemplo Jiménez, Peña y Conteras y Corzo, que hablan precisamente sobre la integridad turística en torno a actos más altos, hurtos o también a actos vandálicos. Todos estos tres grandes elementos tienen o convergen con el elemento que es la seguridad turística. De esta manera, nuestro objetivo de investigación se denota como el evaluar cómo la Manzana 99, ubicada en el centro de la ciudad de Popayán, Colombia, afecta la seguridad física de los turistas. Entonces, recordemos que nuestro trabajo está focalizado en el municipio de Popayán, de la ciudad de Colombia, especialmente en el centro de la ciudad. Y es así como para realizar este trabajo establecimos una metodología que está ligada al método cualitativo y cuyos instrumentos de recolección de datos fueron la observación y el cuestionario. La observación se realiza a través de videos, de fotos y anotaciones del cuaderno de campo y el cuestionario se diseña y se elabora mediante el semillero CITA, donde está conformado por diferentes estudiantes, profesores y personas del sector o de las ciencias del turismo. Nuestro contexto, prácticamente las cuatro imágenes que están en el centro nos muestran que efectivamente esa es la Manzana 99 que está ubicada en el centro de la ciudad. Y curiosamente, este lugar está a pocos metros de cuatro lugares turísticos que resaltan mucho dentro de la ciudad de Popayán. Entre esos, el Parque Caldas, que se encuentra a menos de 300 metros de esta manzana. También tenemos el Puente del Humilladero, la Iglesia de la Ermita y el Puente de Patojo. Esta manzana comienza a vivenciar este tipo de problemática social en torno a la inseguridad. Esto de los visitantes como de los residentes, dado de que anteriormente aquí funcionaba un centro comercial, pero el centro comercial comenzó a evidenciarse que tenía rupturas. Y eso hizo que la alcaldía y los entes pertinentes cerraran este centro comercial y comenzara con el transcurso del tiempo a deteriorarse. Y a través de ese deterioro, entonces comenzaron habitantes de calle a estar dentro de este recinto, donde efectivamente la delincuencia comenzó a surgir de manera explorárica y también de manera exponencial. Donde los turistas, pues, lógicamente tienen que pasar por ese sitio para visitar sitios turísticos como el Parque Caldas, el Pueblito Patojo, la Ermita, la Iglesia de la Ermita, el Puente del Humilladero. Prácticamente porque en esta parte de la Manzana 99, que es donde nosotros estamos vivenciando la problemática, pues, efectivamente, se tiene la cuestión del centro histórico. Los participantes fueron 12 visitantes, 8 visitantes nacionales y 4 visitantes extranjeros, donde visitantes nacionales lo abordamos como personas que viajan dentro del territorio del mismo país, mientras que los visitantes extranjeros son personas que viajan al exterior del territorio nacional. Dentro de los resultados, los estuvimos enfocando dentro de conocimientos, entre ellos tenemos conocimientos previos sobre sitios turísticos de la ciudad de Popayán. Entonces, estos están enfocados en el cuestionario que se les realizó a los turistas. Ellos manifiestan que Popayán es un destino turístico seguro, el 58% y el 42% manifiesta que no es así. De esta manera, entonces, también tenemos cuáles de esos lugares turísticos dentro del sector histórico ha visitado. Tenemos cinco opciones, donde el más visitado es el Parque Caldas, el cual queda efectivamente a menos de 300 metros de la problemática donde se presenta la inseguridad. Tenemos los conocimientos sobre la seguridad en el centro histórico de la ciudad de Popayán. Entre esos, entonces, miramos, evidenciamos qué tan seguros se sienten los turistas durante el día y durante la noche dentro del sector histórico. En el día, miramos que el 33% dicen que no se sienten seguros, mientras que en la noche el 56% dicen que no se sienten seguros. Es decir, que hay mayor seguridad o mayor parte de que ellos, de los turistas, afirman de que se sienten seguros durante el día. En torno a los conocimientos sobre las autoridades locales de la ciudad de Popayán, pues, se preguntan en torno a las estrategias que brindan las autoridades locales y ellos dicen, pues, que en realidad ellos creen que hay un 50-50 para garantizar la seguridad de los turistas. Y en torno a si han presenciado o han sido víctimas de algún incidente de inseguridad durante la visita a Popayán, ellos manifiestan que no el 67% y el 33% dicen que sí, han sido víctima o lo han presenciado. De esa manera, entonces, abordamos el conocimiento sobre la información en torno a la seguridad turística de la ciudad de Popayán y el 83% nos damos cuenta que no han recibido información clara y confiable sobre las medidas de seguridad en Popayán ante la visita que ellos hacen. Y acá, en una escala de 1 a 10, pues, las personas que participan de este estudio, pues, califican la seguridad turística en Popayán como muy buena, que es el 10, la escala de 1 a 10, donde 10 es la mejor, entonces, es de un 18%. Mientras que quien no la considera bueno o buena, en este caso, la seguridad turística, es del 9%. De esta manera, entonces, damos nuestras conclusiones a través de tres grandes elementos, a través del estudio que hemos presentado, donde nosotros podemos evidenciar, mediante los resultados, que la información es un elemento clave dentro de la seguridad turística que debe estar a la mano del turista. Y es ahí, dentro del campo del turismo, donde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Colombia, brinda medidas preventivas sobre la inseguridad para el turista. De esa manera, entonces, tenemos la oficina del turista, tenemos policías que brindan apoyo a los turistas, entre otros elementos. Y para futuras investigaciones, pues, podríamos analizar cuáles son las emociones que se generan o que generan los turistas en actos de inseguridad, como hurtos, asalto, entre otros. Finalmente, presentamos nuestras referencias y agradecemos la atención prestada.